Como se puede apreciar en el gráfico, tenemos a los títulos de BBVA reaccionando al alza desde la zona de soporte más inmediata, la directriz alcista que une a los mínimos crecientes desde el principio de agosto. De todas formas, a priori, las caídas de los últimos días parecen formar parte de una típica y simple corrección o consolidación proporcional a las fuertes subidas previas y poco más. Por el momento no se observa mayor deterioro técnico. Si bien es cierto que hasta que no sea capaz de superar los máximos anuales en los 9.904 euros, no tendremos ninguna señal de fortaleza seria y contundente.